Hola a todos, yo soy María, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar cómo edito mis fotos en Instagram. Bueno, pues he pensado que sería interesante enseñaros cómo edito mis fotos para que veáis el antes y el después, por si también os gusta subir fotos, si veis que a veces la calidad no es la mejor o los colores no son muy brillantes, os voy a enseñar qué aplicación utilizo, qué pasos sigo y así podéis seguir los mismos pasos que yo, si os gusta ese tipo de edición, porque cada uno tiene un estilo y la gente de Instagram utiliza diferentes aplicaciones, diferentes estilos, entonces, no sé, yo os voy a enseñar mi estilo y nada, espero que os guste. Uf, me está entrando calor con este cuello. Para estar guapa hay que sufrir María. ¿Qué? ¿Cómo que mentira? Bueno, yo tengo calor. Os recuerdo que podéis seguirme en las redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, aquí os lo dejo, y también le podéis dar like al vídeo, suscribiros y eso me ayuda mucho a sentirme más motivada para subir vídeos. Me voy a poner aquí en un lado para que podáis ver en este lado de la pantalla las fotos que voy a editar, voy a editar dos fotos con la aplicación Lightroom. Una de las fotos, la primera que voy a editar es esta y es la que creo que voy a subir hoy, si queda bien, y luego voy a editar esta, que es la que tengo planeada para subir la semana que viene. Justo delante de mi casa tengo todos los contenedores de basura y si podéis escuchar están ahora mismo recogiendo la basura, así que me tengo que esperar. Y bueno, voy a ir a la aplicación que se llama Lightroom, es esta de aquí. Entonces, normalmente lo primero que hago es darle a auto, porque en auto te mejora la foto automáticamente. Y como puedes ver ya hay una diferencia en color, se ve más intenso, pero a mí me gusta editarlo aún más cuando lo voy a subir a Instagram. Y lo que me gusta de esta aplicación es que puedes editar los colores por separado, puedes editar la saturación de cada color. Y eso viene muy bien cuando tú quieres colores más intensos, pero no quieres verte muy naranja, porque de normal si tú aumentes la saturación de todos los colores a la vez, tu piel se queda como demasiado naranja. Entonces viene muy bien poder seleccionar qué colores quieres más intensos y qué colores los quieres menos. Lo que hago es ir a la sección de color y ir a mezcla. Ahí en mezcla puedes ver que tiene todos los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul oscuro, morado y rosa. Y voy pasando por cada color y jugando un poco con el tono, la saturación y la luminancia para ver qué tono me gusta más de ese color. Si uno de los colores no está presente en la foto, no va a haber mucho cambio, porque lo puedes mover hasta el tope, pero no se va a notar la diferencia, porque es un color que no está presente. Empezando por el rojo, voy a subir un poco la saturación, a ver cómo queda. Podéis ver que si la subes hasta el tope, se te ve a ti muy como rosita, los labios rosas. La parte del castillo que es así, naranja, también ha aumentado un poco de saturación. Entonces, bueno, para verme un poquito más rosa, lo suelo subir un poco. Así que lo voy a dejar más o menos a 37. Esto siempre lo hago a ojo. Y a veces utilizo ajustes predeterminados de otras fotos que yo he editado, que me parece que ha quedado bien, lo puedes guardar como un ajuste predeterminado para utilizarlo en otras fotos. Entonces, luego juego con el tono, veo si lo quiero más naranja, más rosa, como veis la parte de atrás del castillo se está cambiando, y me parece que un poquito más rosa queda mejor. Así que muevo el tono un poco hacia la izquierda. Después, la iluminancia, normalmente si quiero que se vea más fuerte la bajo, si quiero que se vea más clarito la subo. En esta foto creo que queda mejor mi piel si la subo un poquito, así que lo voy a dejar un poco subido. Ya os digo que lo voy haciendo todo a ojo y según me va apareciendo. Después voy con el color naranja. El color naranja es uno de los más importantes en las fotos, sobre todo con la piel. Entonces, te das cuenta de que si lo subes a tope, pues la foto se ve súper naranja y mi piel se ve muy naranja. Si lo bajo mucho, pues me veo súper pálida. Entonces ahí puedes jugar un poco como quieres que se vea tu piel. Yo lo voy a subir un poquito para verme un poquito menos pálida, pero tampoco demasiado. Y el tono lo puedes hacer más rosa o más naranja. Tiendo a hacerme más rosa, pero yo creo que en este caso lo voy a dejar prácticamente en el centro porque no me quiero ver ni rosa ni naranja, la verdad. Luego la luminancia, pues igual. Si la bajas mucho, pues te ves súper marrón. La verdad, me hace mucha gracia. Y si la subes, pues te ves más clarita. Así que creo que la voy a subir un pelín. El amarillo suele ser bastante guay con la naturaleza, especialmente si es en otoño, porque hay muchos tipos de colores y hay árboles que se ven bastante amarillos o que se ven naranjas y siempre está bien jugar con la saturación de esos colores. Lo que pasa es que esta foto fue en verano, entonces está todo verde. No creo que haga mucha diferencia, que yo cambie el amarillo, pero algo de diferencia sí que hace. Así que creo que el amarillo lo voy a poner más hacia el tono de la izquierda, hacia más amarillo que verde para crear ese contraste. Y luego el verde sí que lo pondré más verde. Así habrá dos tonos en la foto y es como que le da más color y más variedad. Voy a poner el tono amarillo más tirando hacia amarillo que a verde. Le he subido bastante la saturación y le he subido también un poco la luminancia. Después con el color verde suelo subir bastante la saturación con el verde para que se vea más bonito y voy jugando un poco si quiero que se vea más seco o más intenso, más verde-verde. Suelo tirar hacia más intenso, eso depende de los gustos. Si te gusta que se vea el verde más así, más tirando amarillo, pues lo puedes hacer así. Si quieres que se vea más verde así intenso o un poco falso, pues lo puedes poner hacia la derecha. A mí me gusta este tipo de verde, pero no tanto como está ahora. Entonces voy a hacerlo un poquito solo para que se note que está verde oscuro, pero que no parezca demasiado falso. En esta foto creo que el azul no va a hacer gran cosa, pero es verdad que en Alemania los cielos suelen ser bastante grises. Pero si te toca un día en el que se ve un poquito de cielo o que está un poco azulado, a lo mejor la foto sin editar se ve gris, pero luego tú al editarlo, si puede coger algo de azulado del cielo, lo puedes potenciar para que se vea más en la foto y que no se vea todo gris. Este día está bastante nublado, así que dudo que haya algo de azul en el cielo que se pueda cambiar. Pero lo voy a intentar, voy a subir el tono de azul, normalmente es el azul oscuro, no el azul claro, pero bueno, voy a empezar con el azul claro, voy a subir la saturación y vamos a ver, ¿ves? No hay gran cambio, la verdad, la voy a dejar subida igualmente. Tono tampoco de gran cambio en la foto. Así que nada, ese da un poco igual como lo hagamos. Vamos con el azul oscuro, subo a tope la saturación y como podéis ver sí que hay algo de cambio. El cielo está algo más azulado y a mí me gusta bastante que sea así, así que creo que voy a subir a tope la saturación del azul en este caso. Bueno, no la voy a subir a tope porque si no, mis pantalones se ven bastante falsos y así que la voy a subir bastante, pero no del todo. El tono me suelo gustar hacerlo hacia la izquierda. Si veis, hacia la izquierda es un tono más azul turquesa, hacia la derecha es un tono más morado. Me gusta bastante el azul turquesa, siento que no es del todo natural, que se nota que está editado, pero ese color me encanta, entonces suelo dejarlo bastante azul turquesa. Voy a dejarlo así, más o menos, menos 30. Y la luminancia, pues dependiendo del color, como lo quieras, si bajas la luminancia el cielo se ve mucho más azul, así que la voy a dejar bajada. Estaba súper gris y ahora está bastante azul, así que creo que está quedando bastante bonito. Voy a ir con el morado, mi chaqueta es morada, entonces vamos a ver qué tal funciona esto. Si subo el tono lo puedes hacer más tirando azul, más tirando morado, yo creo que lo voy a dejar en un término intermedio. Y voy a subir un poquito la saturación para que quede más colorido. Bueno, la voy a dejar así. Y por último el rosa, si subes la saturación del rosa, creo que en este caso no está haciendo demasiado, así que nada. Voy a subir un poco la saturación, un poco el tono, un poco la luminancia. Y así se queda. Esta es la foto ahora y esta era la foto antes. Hay una gran diferencia y me gusta bastante, así que la subiré a Instagram. Esta es la segunda foto que voy a editar. Y bueno, como podéis ver, ya la he editado, porque no quería volver a enseñaros todo el proceso, pero os voy a ir enseñando un poquito qué es lo que he hecho con cada color. La foto original era así y ahora está así. Puede que le dé unos últimos retoques, le suba un poco el brillo, pero bueno, ya sabéis cuál es el proceso. El tono de saturación del rojo lo he subido para que quede así más rosita, como a mí me gusta. El naranja era importante bastante subirlo porque pues cambia mucho lo que son el color de las hojas. Lo que pasa es que no lo subo demasiado para no verme yo muy naranja. La luminancia la suelo subir un poco porque ayuda bastante a que se vean más claras las hojas y a que haya más tonos de verde. En este caso el verde sí que lo he puesto en tono más otoñal, no como en la otra foto que era todo verde, era verano. En esta que es una foto de otoño, creo que si pongo este tono de verde se ve bastante falso, así que lo he hecho más en tonos otoñales. Pero creo que no lo voy a subir demasiado para que siga habiendo un poquito de contraste entre el verde y el naranja del resto de hojas. Y luego el azul, como siempre, lo he subido bastante. El azul clarito no suele hacer mucha diferencia, el que hace más diferencia es el azul oscuro. Y en este caso el azul oscuro hace bastante diferencia en mis pantalones y en el agua. Entonces lo he hecho como siempre un poquito hacia la izquierda porque ese color turquesa azul me gusta bastante. La saturación subida bastante también. Por último el morado y el rosa creo que en esta foto no hacen gran diferencia, pero aún así siempre subo la saturación un poco. Es una manía que tengo aunque vea que se queda exactamente igual. Así es como estaba antes y así es como está ahora. Más viva, con más colores y mucho más bonita. Y por último lo que suelo hacer con las fotos es usar You Can Makeup. Porque ahora voy a ser totalmente honesta, hay algunas fotos en las que me miro la cara y veo que tengo algún defecto o creo que me quedaría bien llevar un poco de color en los labios porque no llevaba nada y se me ve la cara muy blanca. Entonces suelo utilizar la aplicación de You Can Makeup para ponerme un poquito de color en los labios o a lo mejor ponerme un poquito de colorete en las mejillas. En estas fotos creo que no es tan mal de todo, pero sí que podría usar algo de color en la cara para que no se vea tan blanca. Así que es lo que voy a utilizar ahora. También en la foto esta de antes que he editado en el pantalón tengo una mancha, así que... Bueno, me meto aquí en voz en off porque en esta parte del vídeo os explico cómo editar el pantalón en Facetune. En Facetune no me funcionó, edité el pantalón utilizando la herramienta de suavizar y esa herramienta no era lo suficientemente buena como para que se difuminara la mancha. La mancha era demasiado fuerte y se seguía notando mucho. Intenté utilizar la herramienta de parche en Facetune, pero es de pago y no te deja descargar la foto a no ser que pagues. Entonces decidí utilizar otra aplicación para editar la foto. Así que utilicé la aplicación de PixArt y cogí la imagen, recorté un trocito de pantalón, guardé la imagen de ese trocito de pantalón, sobre la imagen original puse ese trocito de pantalón y lo difumine un poco para que no se notaran los bordes. Y me parece que quedó bastante realista, que no se nota nada. Hay que utilizar la herramienta de recortar y guardar el trozo de imagen que necesitas para luego pegarlo donde quieras hacer el parche. Bueno, pues esto es You Can Makeup y normalmente las herramientas que utilizo son la de cara. Suelo usar el suavizante para que se vea la cara más lisa, pero bueno, voy a utilizar solo un poquito. A veces utilizo el remodelar cara, si veo que la cara se me ve muy redonda o muy ancha, lo bajo un poquito para que se vea un poquito menos ancha, pero bueno, no lo quiero usar mucho porque tampoco me gusta deformarme demasiado, así que a lo mejor lo dejo en menos 20. No suelo utilizar base, suelo dejar el color de mi piel, también utilizo a veces el rubor y me pongo un poquito de color en las mejillas, como podéis ver, no demasiado, que si no queda mal, pero miro a ver si queda mejor un rosita, un rojito, creo que en este caso lo voy a dejar así más naranjita. Y por último le pongo un poco de pintalabios para que resalte un poco la cara, así que voy al pintalabios y lo subo, y así podéis ver que le da algo de color a la cara y queda un poco mejor. Bueno, esto es totalmente opcional, a mí me gusta hacerlo, si no llevo maquillaje en la vida real, ¿por qué no ponerlo en la aplicación? También a veces utilizo la herramienta de bolsas de los ojos, si veo que estoy un poco cansada o que tengo algo de ojeras, lo subo, y bueno, pues así se queda un poquito más arregladas, como si llevara un poquito de maquillaje. Y eso, no sé, hay gente que critica esto, que dice que no deberías editar tus fotos, yo lo edito, porque me gusta, porque creo que queda bonito, y es como ponerme maquillaje, pero a posteriori, si ese día no llevo maquillaje y me apetece subir una foto en la que llevo maquillaje, pues lo edito con esta aplicación porque me parece que queda muy bonito. Así que nada, eso es todo, estas son las fotos que he editado antes de ser editadas, y estas son las fotos después de ser editadas. Así que espero que os haya gustado el proceso, que hayáis descubierto a lo mejor la aplicación Lightroom, si no la conocíais, os la recomiendo muchísimo, porque me gusta bastante para editar. Si queréis ver estas fotos publicadas, seguidme en Instagram, porque hoy voy a subir foto, bueno, esto no lo voy a publicar hoy, lo intentaré publicar el lunes, pero bueno, cuando veáis este vídeo, una de esas fotos ya estará publicada, ahí subo más cosas, subo stories, subo fotos, así que si os apetece ver más cosas, podéis seguirme por ahí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que tengáis un muy buen día, y hasta la próxima. ¡Gracias!